Nos apretamos a recibir a quienes son los protagonistas de la educación inicial. Y es por ello que nuestras maestras jardineras dejan todo de sí en las aulas lo que nuestros niños aprenden todo por no dar por la fuerza. Y es el tema precisamente de la educación inicial. Desde que con 30 años se sintió rota. Vamos a recibir un aplauso que se merece a nuestros niños. La licenciada, la niñez estudiosa de Cinchirroja, quienes en efecto aprecen en lengua materna. Y lógicamente también como segunda opción de la lengua precisamente hispanohablante. Pero primero es la base o lo fundamental en la educación que aprendan ellos con la lengua materna. Y es por ello que saludamos a esta institución educativa de lengua 463 en nivel inicial. Y les vienen fortaleciendo la base de la educación en base al amor a Dios, el amor a la familia y sobre todo a sus comunidades creativas en Cinchirroja. Y en esta oportunidad saludamos a este nivel inicial. Cuando continuamos ahora estamos a recibir a otro importante nivel, precisamente, en medio de ese total. Por favor, pedimos que nos pongamos a la visibilidad de la misma. Por favor. Señoras y señores, esta institución educativa integral, precisamente, que viene pasando por el tema de la tribuna del amor, y de la condición de San José Bolívar Garay, precisamente, viene trabajando y fortaleciendo las bases de la institución autonómica, y también secretaria. Y es por ello que saludamos a todos ellos que les forman parte de esta región, de los entes quienes vienen fortaleciendo precisamente la educación de límite y cultural. Hoy más que nunca saludamos a todos ellos, a los maestros que hacen patria, en esta parte de la región de Callán. Y aquí están esos maestros que llevan las enseñanzas. Y por ello nos vamos a poner en pie porque están pasando los maestros. El pedido, el maestro de San José Bolívar, los maestros, precisamente, de la provincia de Padre Padre. Y aquí están ellos, que los estudiantes llevan en alto, precisamente, los colores de su institución en San Juan. Y cuando nos atestamos, recibimos a los niños, y en el mundo cayendo, las acuerdos de mi color, y en sus manos, de esta bandera oprimada que a Perú y a San Martín, y esa bandera que decida de Azal de Calvín. Y por último, aquí están los maestros de los estudiantes, están nuestros estudiantes, y con un alumno integrado, que nos han participado activamente en esta jornada de su Chile. ¡Feliz aniversario, Sinti Roca! ¡80 años de historia para el Perú y el mundo! Y precisamente aquí están los estudiantes, de nuestra comunidad activa de Sinti Roca, de nuestra comunidad activa, Catecaigo, y nos saluda, y te veía el mundo a través de su participación activa en esta jornada de los Chile. Aquí están nuestros estudiantes, no sé un estuario deportivo, porque quieren y aman el mejor que también aman a su comunidad. Vamos a recibir la grabación a los estudiantes que representan precisamente al estar mayor de esta institución educativa bilingüe. Aquí están ellos, pusiéndonos un uniforme institucional, y lógicamente también vamos a recibir al batallón de la universidad primaria. Allá vienen ellos, como siempre acabiados, con una banda representativa de la comunidad de Catecaigo. Aquí los milagros de un corazón peruano, estamos en Catecaigo, para que destruya el mundo. Señoras y señores, aquí está, saludando precisamente, nuestra participación de nuestros niños y niñas, y en el futuro de esta periodidad, con el futuro de la provincia de Catecaigo, con el distrito de la zona. Y por ello, señoras y señores, saludamos la participación de todos ellos. Gracias, saludando, por la participación de nuestros estudiantes. Gracias, Perú, y a la vida saludable conmigo, a su comunidad. Señoras y señores, vamos a recibir a las más delegaciones que hoy vienen trabajando, al frente del desarrollo productivo de esta comunidad. Hay breves principales estratégicas, y a través de sus profesionales, de sus técnicos, pero también, pues, llamar, mejor manjar el trabajo, los museos, el precisable, lo que significa una participación, que tanto necesita la población. Y aquí está, y le, demostrando el trabajo de un niño, con gente, con responsabilidad, con el jefe, como ya también, precisamente, con los propios coloneros. Identificados con las causas musas, y una de las causas musas, es precisamente el trabajo de la constitución, y el trabajo de querer, llamar su propia identidad. Hay que ir presente, a través de una comunidad integrada, precisamente. Vamos a recibir a la selección, a la selección de la selección, la selección de Cinche Roca. Aquí está este poderoso equipo, tanto de fútbol, como de gole, precisamente, que van a defender los colores, precisamente, de Cinche Roca. Jóvenes que aman, los, el mejor, precisamente, y aquí están ellos. Una, una más, los angelitos, del futuro, de Cinche Roca. Una más, también, representa el trabajo, de manera coordinada, y articulada, con sus autoridades. Cuando recibimos, a la vigilancia territorial, de control forestal. Otro trabajo, importante, que se está realizando, aquí, en la comunidad de Cinche Roca. el trabajo, de control forestal, es importante, para poder evitar, los circos, que se tienen realizando. Aquí está, la iglesia evangelista, también presente, hoy más que nunca, el trabajo, de la cual, Dios ha crecido en Cinche Roca. Y saludamos, realmente, las iglesias que hoy, desarrollen sus actividades, porque fortalecen, espiritualmente, la comunidad, y sobre todo, teniendo como bandera, a Dios vivo, y sobre todo, las iglesias, de Dios, y la profecía, que también se hace presente. Precisamente, señoras y señores, lo que quisimos llevar, en adelante, es la iglesia, las sagradas escrituras, llevando, precisamente, a la generación, de Dios, que es nuestro Dios, todo el proceso, que ha permitido, durante la pandemia, a nuestros compañeros, por la actualidad, de Cinche Roca. Aquí estamos, precisamente, nuestros consejos, quienes profecan, la fe religiosa, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están ellos, señoras y señores, con esa misma fe, que precisamente, señoras y señores, nuestros antepasados, han adorado, a Dios, todo el poderoso, y señoras y señores. Y acercándose, vemos a la seguridad, creativa de Santa Marca, su jefe, está presente aquí. Y él defiende, de la región, de la región Guánico, precisamente, señoras y señores, para fortalecer, las partes del trabajo, que se realiza, en cada altura, de las comunidades. Santa Marca, presente, en toda la región Guánico, desde el pueblo, Cacatálogo, en nombre de fronteras, el pueblo Cacatálogo, señoras y señores, se les entera, literalmente, señoras y señores, en cualquier, de las jurisdicciones, tanto de Pusco, Guánico, aquí también, en Ucrayal, en Junín, en Paso, precisamente, donde se desarrolla, y se desenvuelve, en esa comunidad. La comunidad nativa, de Santa Marca, presente, y recibe el aplauso, de todos los presentes, en esta Comunidad de Honor. Teniendo un compromiso, con otros amigos, de la comunidad de Santa Marca, aquí están presentes, y aquí también, son los sacerdotes de corazón, y no tratando, si quieren que aman, a su provincia, aman, a su cultura, y aquí están presentes, y aquí están presentes, hermanos, se les han 80 años de creación, 80 años de cultiva, 80 años, realmente, del desempeño, de nuestras autoridades, de las autoridades, de la comunidad. Señoras y señores, Santa Marca presente, aplausos para ellos, aplausos, en esta mañana, de todos los patriotes, en el encuentro, de las autoridades, en su país, en Perú, porque decía, es un momento, de la patria, que se elige, la patria se hace, de gestión, de la comunicación, de su comunidad, de su formación, de los jóvenes de Santa Marca, gracias Santa Marca, por estar presente, en esta fecha, importante para Cinchuroja, señoras y señores, y el saludo, alucinio, de los jóvenes, y eso es la cuenta, del miedo de la población, de la vida. Gracias jóvenes, de Santa Marca, aplausos, señoras y señores, para esta valiosa comunidad, que ha venido, a saludar, a sus hermanos, en esta canada, de Cinchuroja, aplausos, para Santa Marca, y su paso, frente a la fecha, de Dios, señoras y señores, la iglesia, de San Marca, que bueno, que las comunidades nativas, se entregan, del espacio, que corresponde, a las comunidades, cristianas, en este caso, y esta iglesia, es el fiel, el reflejo, de esa forma religiosa, que por eso, los hermanos, de las comunidades, de las comunidades, de las comunidades, que se destaca, el trabajo, que hoy vienen haciendo, a través de ese futuro, y de esa alabanza, que cada día, le hacen a nosotros, vamos a recibir, a continuación, al puesto de salud, de Cinchuroja, acercándose, señoras y señores, el puesto de salud, de Cinchuroja, hombres y mujeres, quienes vienen trabajando, para poder fortalecer, las bases, de la atención, de salud, ellos representan, a la empresa, manejando, y representan, precisamente, a esa empresa, el puesto de salud, de Cinchuroja, gracias a todos ellos, porque si mujeres, ya no van a ser, ahí están, las elecciones de mujeres, y cuando se acerca, artesanía, a través de las mujeres, emprendedoras, de Cinchuroja, vamos a saludar a ellas, realmente, cuando llevan el arte, a otros confines, del departamento, del parián, y de la región, y del país, aquí están, las mujeres, acercadas, con mujeres artesanas, mujeres emprendedoras, muy bien, y él está presente, también, en la comunidad, del Puerto Nuevo, en el saludar, y estar con la atención, del Puerto Nuevo, aquí está, este poderoso equipo, que también, se unirá a representar, precisamente, y de esto, la familia, la comunidad del Puerto Nuevo, gracias a todos ellos, por estar presente, también hoy, por su selección, de fútbol y de gole, a poder, fortalecer, este adversario, 1.80, en la comunidad, de Cinchuroja, unidad, Cinchuroja, es el equipo, que viene a continuación, ahí está, representa, la asociación, de plataneros, unidad, Cinchuroja, la asociación, de plataneros, unidos, presentes aquí, para poder decir, este es nuestro equipo, nos vamos a sacar, adelante, este campeonato, señoras y señores, tenemos otras generaciones, que han venido, precisamente, a participar activamente, de Cinchuroja, todos los tan muchachos, a través del banco, de Cinchuroja, ahí estamos, de Cinchuroja, y, la guía bella, no podía estar presente, en este día especial, la guía bella, la misma venida, sin historia, en el deporte, vimos 80 años, de Cinchuroja, señoras y señores, el programa, juntos, presentes, el programa, juntos, señoras y señores, representados, a través de estas damas, que vienen, fuertemente, para poder, esta manera, darse un fin, sacar adelante, a sus familias, y, la guía bella, para poder, la guía bella, de la asociación, de Pancamero, gracias, por estar aquí, apostar por este, producto informático, de la provincia, de Pancamero, la asociación, de 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 Pancamero, señoras y señores, nos vamos a recibir, a otro grupo, que presenta, específicamente, la guía bella, de la comunidad, de Cinchilocas, que definitivamente, representa, a Germán Guerra, y a su directiva, que nos vienen trabajando, fortaleciendo, los amigos de San Alejandro, cumpliendo, que vienen a la asociación, de la asociación, de la asociación, y cuando ya nos aportamos, a recibir, a las rodas campesinas, vamos a recibir, a las rodas campesinas, señoras y señores, a esa cerca, a esa rodada, que se ha sido, recientemente creada, y cuando vemos, también, a la seguridad ciudadana, precisamente, para poder, fortalecer día a día, el trabajo, que se hace, a través, de las rodas campesinas, y también, de las hermanas vecinales, de la seguridad ciudadana, señoras y señores, un poquito de labor, que tenemos que ser, fortaleciendo, el trabajo coherente, de la población, de sus autoridades, y cambiando, finalmente, de la misma comunidad, en pleno. Si en Cinchilocas, se apuesta a recibir, que se apuesta a recibir,